Hola, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos una vez más a este espacio de meditación para recibir una palabra viva de nuestro Señor. Pero antes yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes saben cuál es la misión de ustedes como cristianos. Es una pregunta muy, muy importante que nos debemos de hacer cada uno de nosotros. ¿Sabemos cuál es nuestra misión como cristianos? ¿O conocemos la misión de Jesús cuando vino a este mundo? Es muy importante, ¿verdad?, que como cristianos sigamos los pasos de nuestro Señor. Ya nos va a hablar nuestro hermano Milton, ¿verdad?, acerca de este tema, pero antes yo les quiero comentar que a mí me encanta la frase cristianos salmones. ¿Qué significa un cristiano salmón? Es un cristiano que nada en contra de la corriente. Siempre en contra de la corriente. No importa cómo vaya el mundo, nosotros vamos en contra de la corriente muchas veces porque seguimos a nuestro Señor Jesús. Seguimos a su palabra viva. Así que saludamos a Milton. Hola, Milton, ¿cómo estás? Un gusto saludarles. Un gusto saludarte, Eduardo. Dios bendiga pues a todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, hasta donde pueda llegar a través de los medios, ¿verdad?, en las diferentes redes sociales. Que el Señor les bendiga y estamos listos ya para llevar esa buena noticia, esa buena nueva. Excelente, que excelente que en este momento pues vayamos a recibir este mensaje, este maravilloso mensaje. Yo les invito, hermanos, a que así como está usted recibiendo este mensaje en este momento, pues que lo pueda compartir con sus hermanos, que lo pueda mandar en su Facebook, que lo comparte en su biografía, que lo mande a su grupo de WhatsApp, con sus hermanitos de grupo, de comunidad, con sus familiares. Yo estoy seguro que todos tenemos esos grupos, ¿verdad?, en donde podemos mandar este mensaje para que los demás puedan escucharlo. Así que vamos a ponernos en una actitud de oración en este momento para poder pedir esa presencia del Señor, para que venga a acompañarnos porque sin Él pues no podemos hacer nada. Así que yo le invito que ahí donde usted esté pueda cerrar sus ojos, pueda inclinar su rostro y pueda pedir esa presencia del Señor. Señor Jesús, Espíritu Santo, hoy estamos aquí ante tu presencia, Señor Jesús, para pedir tu Espíritu Santo, para pedir esa presencia que nos venga a acompañar, para que nos venga a iluminar y nos venga a guiar en este camino, Señor Jesús. Queremos darte las gracias porque nos tienes aquí, Señor. Y no es casualidad, Señor, que tú nos tengas viendo este mensaje. No es casualidad, Señor. Es porque tú, Señor Jesús, quieres que nosotros nos demos cuenta de la misión importantísima que tenemos como cristianos. Es porque tú, Señor Jesús, has puesto tu mirada en nosotros. Sepa lo hermano, que el Señor ha puesto su mirada en usted. Que el Señor quiere grandes cosas para usted, para su grupo, para su comunidad, para su familia, para su trabajo y todos los ámbitos de su vida. Solamente necesitamos ponernos en esa presencia del Señor y seguirlo. Tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Seguirlo sin ninguna excusa. Abandonarnos completamente en él. Así que pedimos tu presencia, Señor Jesús, para que pueda guiarnos e iluminarnos, Señor Jesús. Esto lo pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesús, ya que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora sí, hermano Milton, estamos listos para ese mensaje. Adelante. Gracias, hermano. Eduardo, Dios bendiga a todos los que están, pues, pendientes de esta edición, verdad, de Palabra Viva. Gracias a los hermanos que están, pues, ahí listos y preparados. Hoy traemos un mensaje, un mensaje en el cual nosotros vamos a reflexionar. Nuestro hermano Eduardo hacía hincapié en una pregunta. Usted sabe cuál es la misión. Y muchas veces, hermano Eduardo, déjeme decirle que muchas veces nos hacen esa pregunta. ¿Y usted qué hace en la iglesia? Y no tenemos una respuesta. No tenemos una respuesta. Y nos quedamos callados. Muchas veces agachamos la cabeza porque no sabemos qué responder. Y deberíamos de tener claro cuál es nuestra misión. ¿Para qué fuimos llamados nosotros? Hoy vamos a descubriñar. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Verdad? Y fuimos llamados como Marcos 1 16 dice, fuimos llamados para formar, para evangelizar, para llevar la buena nueva, la buena noticia de salvación. Usted y yo fuimos llamados para eso, hermano, hermana que me está viendo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde usted, hermano, cristiano, católico, porque somos cristianos. Somos cristianos católicos. Fuimos llamados para emprender una tarea grande, una tarea pues que el Señor nunca nos ha dicho que va a ser fácil, pero que en todo nos va a dar victoria. De todo nos va a dar victoria. No haya, no se ha llamado a llevar la buena noticia. Quizás ya debía ser que este tipo de política, donde los políticos se han fijado, es que llegan a la casa a darle una, un montón de mentiritas por ahí. Pero ahora el Señor nos está enviando a nosotros a decir una gran verdad, llevarla, esa buena noticia que es una realidad. Todo dice la Biblia puede pasar, pero mi palabra va a permanecer, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, es decir, que tiene poder. Por eso muchas veces nos va a invitar al Señor a decir, conocerán, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y conocer la verdad, hermano y hermana, es conocer a Jesús. Si nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, entonces conocemos la verdad, porque él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros hoy estamos llamados a eso, a llevar, a anunciar a ese Jesús, anunciar esa palabra, esa buena noticia, ¿verdad? Esa palabra que nos trae tranquilidad, que nos trae esperanza, ¿verdad? Porque en esos momentos difíciles, como dijo el apóstol, ¿a quién iré? Si solamente usted tiene palabras de vida eterna, ¿en dónde vamos a encontrar palabras de consuelo? Compartí con algunos hermanos en uno de estos días y les hablamos de eso. En la Biblia quizás usted dice, tengo problemas de esto, tengo. Siempre, siempre vamos a encontrar una palabra que nos traiga esperanza a nuestro corazón. Esa esperanza que nosotros decimos que va ahí a llevarnos a la fe, a la convicción, de decir, bueno, tengo la esperanza de que Dios va a hacer algo en vida, de que Dios se va a manifestar. Estoy viviendo este problema, pero tengo la certeza de que Dios va a orar. Jesús trae una manera diferente de doctrina. Jesús trae una manera diferente a los maestros de la ley, lo que provoca que el pueblo se dé cuenta de sus problemas, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, quizás en la calle vas a escuchar que te dicen, hombre, si alguien te pega, no te dejes, devolvésela. Pero la Biblia nos va a decir diferente. Pongan la otra mejilla, porque quizás, ¿por qué no va a decir el Señor pongan la otra mejilla? Porque quizás una ya la tenemos demasiado golpeada. Entonces pongan la otra, ¿verdad? ¿Y qué diferente es lo que viene a ser? Amen a sus enemigos. Miren, amen a sus enemigos. ¿Y cuando el mundo qué nos está diciendo? No, si es tu enemigo ni lo volteas a ver. No, pero la palabra del Señor viene a decir amen a sus enemigos. Entonces, esta palabra viene a desboronar las estructuras. Eso que es el mundo, la sociedad ha creado, se ha formado en su cabeza una ideología totalmente absurda. Me gustaba mucho lo que colocaba al inicio nuestro hermano Eduardo. Decía, ir contra la corriente del mundo. Si es que el mundo está exigiendo algo y que ahora cuando ya estamos los cristianos católicos, vamos en contra de eso, nadando contra la corriente. ¿Verdad? Un cristiano salmón decía el hermano al inicio. ¿Por qué? Porque vamos contra la corriente. Vamos en contra de lo que el mundo nos dice. ¿Verdad? Esa es la razón. Entonces, hermanos, estamos llamados a combatir el mal. Nosotros estamos llamados a combatir el mal. ¿De qué manera combatimos el mal? Pues no sé. Ah, la única manera de combatir el mal es haciendo el bien. A los que nos vieron, nos vieron mal, verles bien. A los que nos maldijeron, bendecirlos. Aquellas personas que no te quieren, ámalas en el nombre de Jesús. Ora por ellos. Pídele al Señor por ellos. ¿Verdad? Bendícelos. ¿Verdad? Que algo diferente. No ir contra la corriente, hermano Eduardo, ¿cuál sería? Bueno, si te está haciendo mal, pues irle a reclamar, ¿verdad? Y no, si te está maldiciendo, también tírale sus cuantas ahí. Pero ya ir contra la corriente, pucha, lo está maldiciendo. Esa persona ni lo quiere. Y en vez de regresarle, me gusta mucho una anécdota que cuenta que entre un rico y un pobre, dice que el rico le llevó una canasta de basura a la puerta de la casa del pobre. Que el pobre se la regresó, pero llena de frutas. Y ahí es ir contra la corriente. Devolver al mal con el bien. ¿Verdad? Y es la manera como nosotros combatimos el mal. Como lo combatimos. Jesús no solo hablaba del reino, sino que lo hacía. ¿Verdad? Amaba. Amaba a los enemigos y los amó hasta la muerte en la cruz. Cuando ya estaba en la cruz, en esos momentos de agonía, dijo, mire qué palabras tan poderosas. Hermano Eduardo, estas palabras nos tienen que llenar. Señor, perdónanos. ¿Por qué ellos no saben lo que hacen? Como diciendo, ten misericordia de ellos, Dios. No les tomes en cuenta el mal. No les tomes en cuenta lo que están haciendo. Y se lo estaban haciendo a él personalmente. Se lo estaban haciendo a él personalmente. Deberíamos nosotros de aprender Jesús. decir, no les tomes en cuenta lo que ellos dicen, Señor, sino más bien, ten misericordia de ellos y bendíceles. ¿Verdad? De ayudar al desprotegido. De ayudar al desprotegido. ¿Verdad? Es que esto nos viene a cambiar nuestra ideología. Esto nos viene a cambiar nuestra manera de pensar. Porque ya ahora es diferente. Ahora es ayudar. En vez de maldecir, bendecir al que te oye, pues amarlo más. Porque dice la Biblia que nada extraordinario tiene amar a quien nos ama. Lo extraordinario es amar a quien no nos ama. ¿Verdad? Jesús al anunciar la buena nueva de salvación, enfatiza su preocupación por los manginados, los enfermos. ¿Verdad? Así como cuando la suegra de Pedro, mire, estaba enferma. La suegra de Pedro estaba enferma. Jesús llegó, la encontró ahí con una fiebre, con una alta temperatura. La restituyó, la levantó y la puso al servicio. ¡Qué bonito! Por eso hoy el Señor quiere levantarnos. Quiere quitar quizás esa fiebre que tenemos por dentro, cambiarnos y ponernos a su servicio. Muchos de los que me están escuchando son testigos de eso. Dicen, yo vengo del lugar donde se asustan porque yo tuve este problema, tuve esta dificultad. Pero cuando yo tuve esa dificultad, Dios me sanó. Y mire, aquí estoy al servicio del Señor. Aquí estoy sirviéndole. ¿Verdad? Ya puede ser en un triple ministerio, en el grupo de oración. Muchos testimonios, grandes testimonios, donde el Señor ha sanado y ha puesto a su servicio. Mire, no lo abandona, sino más bien que lo llama a las filas. ¿La misión para quién está dirigida? Mire, ¿para quién cree que está dirigida la misión? Ah, no, la misión es solo para el sacerdote. La misión solamente es para los del trip. La misión solamente es para los coordinadores, para los líderes. No, la misión es para todos los que nos escuchamos. Todos los que escuchamos la palabra del Señor, estamos cometidos a llevarla, a transmitirla. No hacer egoístas a guardarlas para nosotros, sino llevarla a casa. Muchos a veces nos preguntan, ¿cómo estuvo la misa? ¿Cómo estuvo el grupo de oración? Bonito. Sí, pero ¿cuál fue lo bonito? No tenemos una respuesta, porque quizás no estuvimos pendientes del mensaje. Pero si estuviéramos pendientes, diríamos, mira, el Señor me dijo esto y esto en su palabra. Y yo quiero compartirlo contigo. Que vayamos a casa, ¿verdad? La evangelización, ¿qué va a crear? Nuevos testigos, ¿verdad? Nuevos testigos del poder de Dios. Donde manifiesta el Señor con dones, con carismos, para formar comunidades. ¿Verdad? Edifaz en el amor, ¿verdad? Y es el lugar donde todo se hace en el nombre de Jesús. Toda reunión iniciamos en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Miren, no nos reunimos por nuestra propia cuenta, sino que en nombre de Aquel que vive eternamente. Así que, hermanos y hermanitas que nos están viendo, estamos llamados a anunciar la palabra. Estamos llamados a realizar, a llevar una nueva noticia. Ahorita solo tenemos malas noticias, ¿verdad? Que el coronavirus, que la pandemia, que tantos muertos, que tantos infectados. Bueno, entonces nosotros estamos llamados a llevar una noticia diferente. Aquellos nos traen de muerte. Nosotros vamos a anunciarles una palabra de vida, de vida y una vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga ahí en casita y que la paz y la gracia del Señor esté con todos nosotros. Hermano Eduardo. Amén, amén, Milton. Qué maravilloso mensaje. ¿Verdad que les decía, hermanos? Qué bonito mensaje nos tenía el Señor el día de hoy. Yo creo que todos nos sentimos identificados. Yo sinceramente te quiero hacer una pregunta, Milton. Ahí es donde estamos. Te quiero hacer una pregunta. Decime sí o no, que en tu comunidad o en tu parroquia siempre hay hermanitos que uno les pregunta, hermano, ¿cuál es su misión? O que los hermanos dicen, llevo años de estar aquí en la iglesia, fíjese, pero todavía no leo las lecturas, todavía no evangelizo, todavía no predico, todavía no voy a la música. No encuentran su misión. ¿Sí o no, hermano? Sí, así es. Hay bastante. Y yo creo que nos pasa en todas las comunidades. Y yo creo que todos nos vamos a sentir identificados. Pero, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué debemos de hacer? Pues estamos llamados a empezar ya. Usted no espere, usted empiece ya. Lo primero, pídale al Espíritu Santo sabiduría, pídale guía. Y el Espíritu Santo le va a iluminar y le va a guiar. El Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros. No sienta temor. Se los digo yo que he sido una persona muy temerosa del Señor, pero el Señor me ha llamado. Y me ha dicho que quiere a través de mí dar su mensaje. Usted tiene que ser dispuesto. Cuando usted pone su disponibilidad, el Señor va a hacer grandes cosas en usted. Y usted va a descubrir su misión como cristiano. Así que estamos llamados, hermanos, el día de hoy, pues, a reflexionar. A reflexionar, ¿verdad? Nos traemos más que la reflexión del Señor sobre nuestras vidas. Y invitarles, ¿verdad? Invitarles a que sigamos en esta meditación y que sigamos en esta reflexión. Y que seamos cristianos salmones. Que vayamos en contra de la corriente de este mundo, como nos decía Milton, ¿verdad? Así que un saludo grande, hermanos. Un saludo grande. Y, pues, nos seguimos viendo, ¿verdad? A través de este espacio de Suyapa Medios. Y nos despedimos, ¿verdad, Milton? De nuestra madre también, saludándola y diciendo todos juntos, Dios te salve, María. Salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta luego, hermanitos. Un gusto. Hasta luego. Dios les bendiga. Amén.